Hola, buenos días. ¿Para lo de la oferta de trabajo? Sí, sí. Pues a miso. Hola, mi nombre es Julia. Isabel, encantada. Dime Isabel, ¿en qué podemos ayudarte? Pues que he visto vuestro anuncio, que ofrecíais trabajo y una forma sencilla de ganar dinero. Sí, mira, te cuento. Tenemos varias opciones de ganar dinero. Una de ellas es el ahorro de comisiones. Nosotros te ingresamos 3.000 euros en tu cuenta, te llevas una comisión de 300 y tú nos devuelves 2.700. Es todo legal, ¿eh? Lo único, bueno, pues tenemos unos clientes que necesitan usar cuentas intermediarias porque compran en el extranjero y te ingresan a ti una cantidad de dinero y te llevas una comisión. Lo que pasa es que ellos se quieren ahorrar el 50% de esas comisiones que les cobran por hacer esas compras en el extranjero y por eso necesitan esas cuentas. No lo sé, no lo veo claro todavía. Bueno, no te preocupes, te entiendo perfectamente. Quizá es un poco pronto para ofrecerte esta opción, pero necesitamos que confíes en nosotros. Así que podemos ofrecerte un puesto en el que ganarías 2.500 euros al mes. ¿En serio? ¿En qué consiste? Es un trabajo comercial en el que tienes que acudir a citas preconcertadas por nuestro servicio de telemarketing y cerrar la venta. Bueno, eso ya suena interesante. ¿Y solo por acudir ya tengo los 2.500? Así de sencillo. Ah, pues entonces me interesa. Bueno, lo único que tendrías que hacer es un curso para enseñarte las técnicas de venta y ver si eres válida para el puesto. Sí, claro, lógico. ¿Te parece bien? Sí. Lo único, pues este curso cuesta 300 euros y es un precio simbólico para ver que la gente que lo quiere hacer es gente seria y que va a ser apta para el puesto. Pero bueno, de seguida lo vas a amortizar con el primer sueldo. ¿Pero que me toca pagar a mí el curso? Sí, claro. Es una condición para poder hacerlo. Imagínate que empezamos un curso que cuesta mucho dinero y no pude salir. Es que yo estoy estudiando y no sé si podría existir. Bueno, tenemos también otra opción que es el trabajo desde casa, compatible con tus estudios. Ah, bueno. ¿Y en qué consistiría? Pues nosotros te enviamos un producto que cuesta 100 euros en el mercado y tú pues lo tienes que vender por teléfono y podrías ganar hasta el 50% en la venta del producto. Pero a mí me costaría el teléfono. Las tarifas planas ahora te salen muy barato. Mira, a ver, si tú gastas, por ejemplo, una tarifa de 40 euros o menos, nosotros te enviamos un lote de productos para que tú empieces a trabajar. Entonces eso te costaría 2000 euros, más 100 euros de gastos de envío. Esto se supone que son 2140 y tú podrías ganar 4000 euros solo por venderlo. Bueno, también depende de a lo que tú no quieras vender el producto. Yo es que no tengo ese dinero. Bueno, pues se lo puedes pedir a tus padres o a unos amigos. Lo amortizarías muy rápido. No, no puedo, no puede ser. Bueno, pues nada, entonces piénsatelo y hablamos. ¿No te parece? Vale, gracias. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Adiós. 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 La estafa consiste en ofrecerle un puesto de trabajo, previo pago de una cantidad, con unas condiciones salariales muy buenas, que no son reales puesto que el trabajo ni siquiera existirá. Otro tipo de estafa, es el de las supuestas oportunidades de negocio y trabajo desde casa. Se ofrecen grandes rendimientos a trabajos muy rentables. Siempre se pide una cantidad por anticipado en concepto de permisos, compra de material. Últimamente, también se está dando la estafa de las mulas del blanqueo de dinero. Son aquellas personas, que están buscando un empleo o ganarse un sobresueldo, y son captadas, su trabajo consiste en realizar transferencias a través de su cuenta. A cambio, reciben un porcentaje de las cantidades transferidas, comisiones que suelen rondar entre el 10 y el 20%. Si se acepta formar parte de esta compañía, además de estar siendo estafados, se estaría formando parte de una red de colaboradores, que están cometiendo un delito de blanqueo de capitales, y la víctima sería cómplice. Si usted cree que ha sido víctima de un intento de estafa, acude a la comisaría más próxima, y ponga una denuncia.